El Tiene que nombrar una cadena por el carbón o las reminificaciones y weas Cualquier duda que tengas, pregúntelo en la equipe Y te habla bonito cuando te contestas Esta es la respuesta esa para la prueba Totalmente enferma Hola gente ¿A quién me entro? Concha de tu madre Oye, es bueno el Leandro Puse con hasta el laggeo Activo 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 A ver si hay un hombre bajo La bomba ha sido posicionada Por la bomba mierda Estaba de nada, estaba de nada Estaba de guisar pochito Estaba en bajo yo Y no Sorprendido No Oye Es que estaba atrás tuyo No hay una caja weah Vaya vi, se lo sacó a la caja En cash me la empecé y en prueba terminó normal, si es que no se bloqueó Bien Totalmente enferma Espero agarrar dos puntitos Después de la operación No se va, Julio ¿Qué esta? Es su madre la hayadista Puta la weaa Activa Temento Oh, sorry, 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 no sabe que era Apunta la ventana, apunta, apunta, apunta No, este tiene huea Eh... Caseta queda por ahí Caseta, por la puta ¿Está montando? Te va, te va Te va, te va Tíralo, tíralo, tíralo Le cayó, le cayó Parlió, parlió No, no, ahí es, no hay es, no hay es Te ve mierda Se ve en cámara ahí, tú le voy a dejar una bomba, güey No, estáis loco, yo no tengo Ahí te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va con bomba, sal de ahí Ah, me trabo, lo Yo no pensé que iba a llegar tan rápido a KC Está bueno 10 segundos hasta la explosión La bomba ha sido neutralizada La bomba ha sido neutralizada Ay, iban, espera Ay, iban, verdad Ay, iban, ver Muchísimas... Uncher viene Totalmente enferma Uh, el juleado loco Ojalá me bajó hasta el Aquiles Se fue uno por ventilador Bueno, tiene calor Tiene calor el juleado loco Ahí entra, ahí entra No, 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 no Qué malo, manco Qué hueón y me matan a mí ¡Lol! Me disparó así De verdad De verdad De verdad que tenía la mano Un corte de aquí le disparé con inyección De verdad que sí De verdad que sí Como que me disparó con la mente así De verdad No, no, no No hace parte de la clase Totalmente enferma Hay un invento Quiero matar, quiero matar, no matar No, no, no No veo nada No, no, no Acá arriba, acá arriba Oye, marco No, le disparé al cielo, loco No, 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 no De abajo De abajo ¿Llevaste, Juan? El MAU tiene mucha sensibilidad Jajajaja, mira qué mal launcher Esta, entrá ya por Dos ventanas y está ligera Dos ventanas Qué marco Ah, el One Pro, ah wey. Así distancia. Vamos a jugar, ¿no? ¿Está bien pa' veo, no? Tenía que ser Mr. Rick. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Anda, anda, anda, pa' ahí! ¡Ah, sí, también quiero paniquirme con plato! Ya, anda, pa' ahí. Ah, no va a ir, no pa' ve. ¡Ven, ahora pierde! Los mata a todos y pierde. ¡La bomba ha sido posicionada! Pues le acaba de girar todo un poco de plato. No, wey, se anda en la, cuño. ¿Para que quiera vaifo, wey? No hay cámara, eh. Si, no va a ser, no hay cámaras, no, no va a ser Atrás, atrás, por abajo Estoy bailando cosas ahí Detrás de las cajas, detrás de las cajas 10 segundos hasta la explosión ¡Bien! ¡Gener! ¡Oh! ¿Cómo que ahí? ¡No! Muy bien el tiempo Muy bien, ¿qué podemos hacer? La verdad es que está en Rimbus ¿Qué pasa? Nuestra misión más importante es la destrucción ¿Por qué van a dar Blackmon? Vamos a ver si le entran a mi computador o no Ahí, Alex Rimb ¡Ah! ¡Moco lo voy a decir! ¡Alex Rimb! ¡Alex Cool! ¿Cómo no hiciste ruido tenis parachute? ¡Totalmente enferma! ¡A la muralla y caís como que si fuera no fuera enferma! ¡Pero no escuchan! ¡Tóxico! ¡Bueno! ¡Toma! ¿Por qué? Es que le dirás tu lanche cuando lo tenéis de espalda ¡Gastas tu lanche al pedo! Nada me importa ¿Esta aérea? ¡No! ¡Pero weón! ¡Bueno, en Tóxico! ¡En Tóxico! ¡En el Niper! ¡En el Largo! ¡No! ¡No! ¡En el Niper! ¡En el Niper! ¡Nooo! ¡Oh! Hay que dispararle weón ¡Ey! ¡Ey! ¡La bomba ha sido posicionada! ¡vin alerta! ¿Qué era eso? ¿ ktoś que tenía un electric En este caso tiene un para-shock Paras para la... ¡No dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas! Vamos, me corriendo de la mano. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, wey. ¿Marqué un punto yo? Oh, tala, wey. Jajaja. Jajaja. Ay, me la quería quitar. Talas, wey. Hay disparate también, wey, no. Y me sale culpa a mi. Jajaja. Casi, no me lo he. Jajaja. No, me voy a cansar de matar ahí. Wake up. Bueno, juego, dejen de pokearme. Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba. Planta, ah, wey. No me estaba aquí quedando. Yo lo maté por plantar. Nuestra misión más importante es la destrucción. Jajaja. Bueno, tranquilo, me parece. No, no. No me quedé. Totalmente enferma. Jajaja. Azul abajo, azul abajo. Uff. Viene esta mina. Vamos, corre. No, 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 no. Tira. De ventana, de ventana. Tu va. La bomba ha sido posicionada Pajero ¿Qué tal unas cervezas ahora? Salto y entra, salto y entra ¿Por qué lo matemos en ese gato rato? Muerto Que harto rato Es la misma hueá Igual le llama a la chica y pasa piola con el reinicio scott Tienes que fregar la base Se la baja Ayuda No Dos ventanas, dos ventanas, dos ventanas De arriba para esta Atrás, atrás, atrás Leandro, atrás Atrás Leandro ¿Aquí? Ahí Viste, dame la vuelta a los hueá, saco Ahí está Lo sentí, me venía siguiendo Si po, igual Lo sentí Estás solo al lado No, yo lo escuché, no lo sentí Oye, está solo el agua Piénsalo un poquito Piénsalo un poquito Es que había uno en dos ventanas y lo mataste, po, we Y lo salí haciendo Aquí el niño fue estar amigo, po, we Te buleó Te buleó Tiene para shock Jajaja 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 Ahí yo meto ruido, planta Jajaja 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 Te tapa, cerró PQ Artist Jajaja Activa Jajaja Jajaja Jajajaja me quedé en memoria el ripo jugan jajaja me gané 2 gigas, necesitamos 2 gigas 3 al menos ¡Aquí está enferma! no era 2 gigas ¡Está que esculeado! vamos a hacer un truquillo como que no hay nadie ni nada pero va a ripo, escucha va en vez a bugear we que te baila en bolso, la bolsa acaso decía eso wean a donde si wean, si he visto un loco bugeando así ni lo he visto voy por el medio esta no es madre esta salto una ventana ya nos quedan 10 segundos si no se acabo el video jajaja ya salí de vez en y ya voy a reutilizar la masuera de un eso me la mata yo ¡CURRBOOL! el Buen, look la un Sister mando se laç a el video v porra mía vuelta a los huevos ¡Mátalos tú Mati! ¡Mía, Mía! ¡Mía mira mira a quien la duró! le marque opened y voy a salir por aquí mira Ehh... Puuu, hola, risculia Venga callada, vas a ver ¿Qué haces? F9, 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 F9 Andeter, andeter, andeter